Hola, hola, ¿qué tal gente? Soy Alejandra Trapanese, tengo 21 años, soy diseñadora de cejas manicurista, también soy micropigmentadora de cejas hace poquito. Hace tres años que estoy en el rubro, pero decidí emprender hace un año y cuatro meses durante la pandemia. Hago en el salón todo lo que tenga que ver la parte de uñas esculpidas, esmaltado semipermanente, diseño de cejas, depilación con hilo, nanoblading, pelo a pelo, estuve haciendo microblading también. También en el salón hago tratamientos capilares, lavado, cortes y todo lo que tenga que ver con la parte de peluquería express. Algo que me encanta es que depende mucho de nosotras el estado de ánimo con que salen las clientas y los clientes también del lugar. Me encanta realzar el autoestima de las personas, resaltar la belleza natural que todos tenemos, ponerle ese toque de amor en cada trabajo para que todo salga súper bien. Y realmente es un rubro donde es una profesión que nos apasiona, a mí me apasiona esta profesión. Me encanta realmente poder tratar con las personas, brindarle lo mejor de mí, lo mejor de los servicios que yo puedo darle y también hacer que esa persona se valore y se ame un poquitito más, que sepa realmente que es una gran persona y que vale muchísimo. La peluquería se llama Emoción y Belleza y es un nombre que elegí porque realmente nosotras, las que estamos en este rubro de la estética, trabajamos directamente justamente con las emociones y la belleza de la gente. El salón se encuentra en Isla Abogado Luque, límite con Conavi 2. Estoy acá de lunes a sábados de 9 a 19 horas, siempre me manejo por agendamientos y les invito a que puedan venir y conocer. ¡Gracias!